Bueno gente, llegó el momento que nadie esperaba que nadie pedía, pero bueno, les voy a contar un par de cositas. Para el que se lo pregunte les voy a contar quién soy yo y a mí qué me importa. Jejeje, Claudio, tienen razón, la gente solo está interesada en mí, pero bueno, como soy bueno, te acompañaré en el video. Porque inicié en YouTube y también les voy a contar un par de comentarios insultándome que tuve en un par de videos hace muy pero muy poco. Así que estén muy atentos al video porque esto me parece que va a ser bastante interesante. Bueno chicos, creo que ya es más que evidente, mi nombre es Claudio. ¿Quién te conoce? Y tengo 29 años, sí, estoy bastante viejo. ¿Quién te conoce? Pero bueno, les voy a contar cómo empecé acá en YouTube. Yo sinceramente el canal lo abrí cuando estaba en secundaria, o sea, hace muchísimos pero muchísimos años, casi 10 años. Pero bueno, esto lo hacía en parte en hobby, hacía gameplays, noticias, etcétera, etcétera. Y la verdad que la pasaba bastante bien, pero todo cambió cuando, bueno, ya saben, la pandemia, etcétera, etcétera. Yo la verdad que no les voy a decir que soy pobre ni nada de eso, pero sí venía de una familia bastante, no sé cómo decirlo, humilde. Porque a ver, la humildad está muy mal llamada. Puede haber una familia muy rica y ser humilde, o puede haber una familia muy pobre y ser, no sé, ser muy poco humilde. Yo la verdad no voy a definir si mi familia es humilde o no es humilde, ya que eso lo tienen que definir los demás. Y la verdad que yo decir, uff, mi familia es humilde, yo siento personalmente que sería algo de muy soberbio, muy creído. Así que bueno, voy a dejar ese tema ahí. La cosa es que un par de meses antes de la pandemia me quedé sin trabajo y la verdad que lo único que tenía era YouTube. Así que le metí con todo a YouTube, ya que al menos quería sacar un par de pesos para poder pagar el internet, para poder ayudar un poco en la familia, en los gastos, en la comida, etcétera, etcétera. Cosa que la verdad que era muy, pero muy importante, ya que bueno, hay que comer gente. Y esto la verdad que me venía bastante bien, ya que tenía una pequeña comunidad ya en ese entonces. Tenías una pequeña comunidad. ¿Y dónde están ahora? Bueno, mejor me voy a callar, jejeje. Yo solía subir noticias de Sonic, de Pokémon, de Crash, que cuando empezó el tema de Crash, ahí sí que reventó todo. Empecé a construir una pequeña comunidad. Pero bueno, como saben, las cosas pasan y uno tiene que adaptarse. Y esto, aunque mucha gente diga que uno lo hace por moda, etcétera, etcétera, la verdad que, a ver, hay que adaptarse, las cosas como son. Si querés realmente crecer en YouTube, tenés que adaptarte y no tenés que ir en contra de las tendencias, las modas, los formatos, etcétera, etcétera. Porque si realmente te vas a sentir como un viejo y decís, no, porque los videos largos son de lo mejor, la verdad que te vas a quedar clavado ahí, hermano. Esto es un consejo para todos. No se claven en algo. Siempre intenten renovarse y hacer cosas nuevas. Pero bueno, la situación económica la verdad que era bastante, bastante jodida. Y aparte de que yo soy de Argentina, como saben, el país no está muy bien que digamos. Hasta hoy en día estamos pasando, bueno, bastante, bastante mal la cosa. Lo cual me llevó a hacer lo que viene siendo el clitbait el año pasado. Aunque tranquilos que el video no va a tratar del clitbait ni nada de eso, ya que eso ya lo hablé anteriormente, ya hace un par de meses. Y cambiamos. Lo bueno es que yo pude cambiar antes de que se dé esta bomba de hate masivo. La verdad que está bastante bien, pero yo creo que la comunidad reaccionó y eso está perfectamente bien. Así que felicidades por la comunidad. Yo ya venía empezando a cambiar de a poquito a poquito. Pero bueno, este boom también me hizo dar un clic ya absoluto y dije, ya está, vamos a cambiar de una. Y fue. Por más que esto sea mi trabajo, que la verdad que lo valoro un montón, es mi trabajo. Pero también lo hago con mucho, mucho amor y corazón. Ya que, por ejemplo, yo tengo dos canales más. Tres canales tengo. Tengo uno de directos donde suelo hacer directos de juegos que me encantan. Y por más que no tengan vistas y demás, somos cinco o seis personas, la verdad que me encanta. Me encanta poder compartir las historias de esos juegos, jugar con ustedes, etcétera, etcétera. Y eso, gente, aunque a ustedes les parezca una tantería, es una pérdida de tiempo. O sea, no quiero que lo tomen a mal, pero es una pérdida de tiempo en el sentido de que ese tiempo lo podría aprovechar para poder hacer nuevo contenido, videos mejores, etcétera, etcétera. Lo cual me vendría muy bien para el tema económico. Pero bueno, yo la verdad que lo quiero hacer por amor al arte, o no sé cómo se dice, la verdad. Me encanta, me encanta y aparte me encantaría hacer una pequeña comunidad por ahí. Así que si quieren pasarse por los directos, por acá les voy a dejar el canal de directos. Y otro canal que tengo, la verdad, bastante inactivo es un canal de gameplays. La verdad, a ver, primero y principal, yo empecé el canal siendo de gameplays. Yo subía Geometry Dash, etcétera, etcétera. Y la verdad que es algo que me encanta hacer gameplays, poder compartir con ustedes, comentar, etcétera, etcétera. Es algo que disfruto muchísimo, pero bueno, hay que ser sinceros, hay que ser realistas. A veces no se puede vivir de lo que realmente querés. Yo, por ejemplo, mi sueño número uno era ser compositor, gente. Me encanta la banda sonora de los juegos, por eso también amo mucho Sonic. Y bueno, mi sueño siempre fue ser compositor, aunque nunca lo puse en práctica, ya que veo el programa para poder hacer música y me agobia, gente. O sea, no sé usarlo, no sé cómo hacer y aparte necesitas mucho, pero mucho tiempo. Pero bueno, yo suelo componer silbando o tarareando y cosas así. Es algo que lo tengo mucho en mi mente. Quizás algún día lo haga o quizás solamente se quede en un sueño más. Pero bueno, en resumen, yo terminé la secundaria hace ya varios años. Agarré la pala, estuve haciendo varias cositas. Y bueno, entre una cosa y la otra, lamentablemente, el trabajo acá en Argentina es muy, pero muy pésimo. A veces se encuentra, a veces no. Por lo cual, YouTube me vino como anillo al dedo. Fue algo no planeado, siempre lo digo, porque la verdad que no es algo que planeé. Pero bueno, la gente me empezó a apoyar demasiado. Empecé a hacer directos, me donaban. Y gracias a esas donaciones, es que ahora tenemos este canal. Porque si no fueran por ellos, la verdad que yo no podría haber continuado para nada. Y ahora es por eso que a veces, a ver, esto lo suelo contar muy poco. Pero a ver, siendo sincero, yo muchas veces me paso por canales pequeños. Y empiezo a donar un montón. Empiezo a tirar membresías. A ver, yo no soy rico, sinceramente. Yo tengo lo justo y necesario. Pero a veces, cuando un mes en YouTube me va muy bien, me gusta ir a donar a la gente. Porque yo sé que esa gente se va a poner muy feliz. Porque yo me ponía muy feliz cuando me donaban. La verdad que me hace muy feliz poder ayudar a los demás. Y darle algo que, la verdad, que como dice el dicho, primero para mí y después para ustedes. Así que, nada, quería comentarles esto. Que, la verdad, que me parece algo muy feo decirlo. Pero quería comentarlo, quería comentarlo. Ahora, con el tema de los insultos. Sí, gente, recibí muchos insultos. Y tuve que borrar algunos comentarios. Porque la verdad que eran demasiado, demasiado fuertes. Y la verdad que te das cuenta, igual que son niños. O sea, no pasa nada, está todo bien, todo correcto. Pero no quería que lo lean los demás. Y no son insultos por clitbait. O sea, esa es la novedad. Sino por el cambio de contenido. Sí, sí, lo sé, parece algo raro. Pero, chicos, estuve cambiando de contenido en estos días. Pero, bueno, tampoco es la gran cosa. Simplemente no era Sonic 3. Pero la gente se enojó. Porque subí lo que viene siendo el juego Sonic Shadow Generation. Y la gente se enojó diciendo. Buah, si no hay Sonic 3, no me interesa. Y un par de insultos más que no los voy a repetir. Pero sí, la gente estaba interesada solamente en Sonic 3. Lo cual es muy difícil en YouTube contentar a todo el mundo. Ya que hay gente que dice. Dejá de subir Sonic 3. Pero cuando dejas de subir Sonic 3. Hay gente que te dice. ¿Por qué no subís más Sonic 3? Me voy a desuscribir. Esto es una miércoles. Etcétera, etcétera, etcétera. Y es como. No me interesa lo otro de Sonic. A mí solamente me interesa en las películas. Y bueno, esas cositas son comentarios. Que la verdad que espero que puedan evitar. Porque son feos. Simplemente si no les gustan los otros videos. No los vean y demás. Pero la verdad que todo lo que viene siendo Sonic. Me parece bastante interesante. Y creo y espero. Que a todas aquellas personas que le gustan las películas. También puedan darle una oportunidad a sus juegos. Etcétera, etcétera. Pero bueno chicos. Quería comentarles un poquito sobre todo esto. Ya que quería ser un poquito más persona. Y dejar de ser youtuber. Entre comillas. Y presentarme un poco para la gente que no me conoce. Así que este soy yo chicos. Un like la verdad que se valora un montón. Y si les gustaría más videos así. Más personales. De verdad que comentenmelo acá abajo. En los comentarios. Al fin Claudio. Ya me estaba mareando de tanto que me movías. En fin. Dejen un me gusta chicos.